Buenas tardes. Sí, opinión sobre la W. ¿Está mejor que antes? ¿Ha visto el cambio o cree que no han hecho nada contundente? Bueno, honestamente que eso es una buena pregunta, una buena pregunta. Y yo creo que sí, que sí, que se está haciendo el trabajo. Y aparte de hacerse el trabajo, la cosa se ve muy diferente. Porque verdaderamente hay que decir que Manolito, Manolito está trabajando. ¿Qué opinas sobre el cambio que ha tenido la W? ¿Es para bien, para mal? ¿Ha servido el cambio de imagen? No, todo está bien. Eso es un paso que está andando bien. ¿Me gustó? Sí, está muy bonito. Miguel Ángel Fabián. Miguel Ángel, cuéntame de los trabajos de aquí de la W. Hay muchas personas que lo critican, otros que no. ¿Tú lo criticas o lo saludas? Yo saludo a Manolito y lamentablemente aquí nadie ha trabajado como Manolito está trabajando. Ningún síndico que ha llegado aquí a Verón ha trabajado como Manolito está trabajando. Aquí todo lo que se está haciendo, lo está haciendo Manolito. Aquí vino Radamé, vino todo el mundo y nadie ha hecho nada. Manolito es el único que está trabajando aquí. Se está preocupando por la zona turística y está trabajando duro. Y se reúne con los pobres, acá está haciendo reunión por ahí con la gente pobre. Yo nunca vi un síndico de esos ninguno. Y no es que tenga problemas personales con ninguno de ellos. Sino es que la verdad se dice, el que está trabajando es él. La W está bien bonita y la embelleció bien linda. Eso está de maravilla, eso está bien hermoso. ¿Qué nombre es? Miguel Ángel Fabián Custodio. ¿Tú con chas aquí en esta parada? Sí, aquí mismo. El cambio puede ser favorable, pero no como ellos quieren. Porque antes de ellos cerrar la calle, que están cerrando aquí de noche para uno transitar por aquí. Arreglar las calles laterales para que alguien pueda dar la vuelta e ir para su casa. ¿Usted habla de las patronales? De las patronales. Que ellos cierran la calle a día de noche y uno no puede cruzar. Pero sí, yo lo veo bien. Porque esto lleva acera. Vi que están haciendo acera hasta allá abajo. Esto yo lo veo bien. Por ahora. Pero esa vaina de cerrar la calle de noche, eso no está bien. ¿Tu nombre es? Rudy Antonio Mejía Sosa. Rudy Antonio, Rudy, tú has visto que ha sido para bien. Hay personas que lo critican, otros no. ¿Cuál es tu opinión sobre el arreglo de la doble vía? Oh, eso está muy bien. Porque la mata que tenía, tú no podías mirar para atrás cuando ibas a dar la vuelta. Entonces provocaba accidentes por eso. ¿Me entiendes? Ahora nada más hay uno aquí, uno allá abajo. Y eso está muy bien. Está bien limpia ahora. Limpiecita, donde quieras. Está bien bonita, está. Yo no encuentro bien, está trabajando. ¿Entiendes? Lo único que le hace falta más iluminación. ¿Me entiendes? Principalmente en esa esquina ahí. Le hace falta una iluminación, para que esté más claro. ¿Tú tienes tu negocio aquí? Sí. Es peluquero aquí. Peluquero. Gracias, hermano. De nada, hermano. Está bien. Andrés Santana Zapata. Andrés Santana. Hasta donde he visto está perfectamente. De verdad que sí, hasta donde entiendo. Yo lo único que veo es que necesitamos un par de policía agotado. ¿Policía agotado? Pero está perfectamente. Está divino. Yo lo veo muy bien. ¿Tú cambios? Sí, bastante. ¿Hay personas que lo critican? Bueno, son personas prácticamente, yo digo, que son ignorantes. Porque si hacen es malo y si no hacen también. Yo lo veo perfectamente. Lo que necesitamos es un poquito más de iluminación. Y como te digo, no cuánto policía agotado, porque tú sabes que pasa mucho impertinente. ¿Me entiendes? Que puede estar uno sentado en la misma acera, donde sea, y levantando un motor. No saben caminar paso por aquí. ¿Me entiendes? Pero lo he visto perfectamente, sí. Aquí. ¿Qué vendes? Pollo. Ah, ¿por qué vende pollo horneado? Sí. Muchas gracias. Está excelentísimo. Me ha gustado bastante el cambio que dio la doble vida. De verdad que sí. Por el momento se está viendo que lo están haciendo bien. Porque la otra vez estaba con reguero de mata y vaina, pero ahora está más organizado. ¿Usted tiene su negocio aquí en la doble vida? La doble vida. ¿Su colmadito? No. Estoy trabajando aquí, no es mío, pero le estoy representando. ¿No es su personal? Aredio. Buenas noches. ¿Su nombre es? El nombre es mío, aquí me dicen el logo, el nombre mío es Víctor. Pero aquí, vamos a poner, el trabajo que hicieron aquí en la doble vida es algo demasiado importante, porque aquí lo que habían eran pilas de mata y la calle estaba muy descuidada. Luchamos también para que abrieran eso, que no lo querían abrir. Y luchamos, el señor de la casa aquí hizo un buen trabajo ahí, que él luchó para que abrieran eso. Lo que hicieron ahora está muy bien hecho, ¿sabe por qué? Porque antes era un monte que tenían y un desastre, no barrían, era un desastre completo, pero ahora lo que hizo este muchacho es algo demasiado importante, se ve demasiado lindo, se ve que es una calle principal. No, está bien, yo lo encuentro, no es la magnitud de lo que debe ser, pero por lo menos ha ido encaminando en cuanto a lo que es el desarrollo de la zona. La doble vía yo lo encuentro que está bien, hay alguna cosa que hay que corregirla, a mi entender, claro está. Pero lo veo bien porque todo el desarrollo de los pueblos es bien bienvenido, realmente lo encuentro perfecto. ¿Usted tiene su negocio? Así es. ¿Usted tiene su negocio? Así es. Por lo menos que vale la pena, lo que toda la comunidad queremos por el momento. Y nada, esperamos que sea también lo que es las aceras y contenes, los policías agotados, que saben que, claro que sí, pero ya aquí el trabajo que le hicieron más o menos sobre el boulevard, han disminuido un poco lo que es la carrera de motores, le han cogido un poquito de miedo, y nada, veo un trabajo por ahora que lo están haciendo excelente, donde se apose el agua, es bueno que le hagan el desagüe, para que no se apose el agua. Y lo veo por ahora, lo veo que veo. ¿Lo ves positivo? Lo veo positivo hasta ahora, que si sigue trabajando así, va bien. ¿Usted tiene su negocio? Sí, este es mi negocio aquí, gracias a Dios. ¿Su nombre es? Fuerda Lisa, para servirle, gracias. No, yo lo que digo es que está bien, o sea, yo lo veo bien. O sea, la veo bien, la calle la veo limpia, o sea, yo lo veo bien, que va bien. Al menos de ese tramo, del tramo que está, de esa próxima calle, pues yo lo veo bien. ¿Y en comparación con el antiguo doble vía? Muy bien, porque anteriormente tú sabes que esto estaba para caballo, ahora no, ahora está todo bien. Bien, muchas gracias. Sí. ¿Tiene negocio aquí en la zona? Este negocio es mío. ¿Cómo se llama? Club de Villar los Pinales. Perfecto. O sea, ahora mismo es, ahora es Club de Villar, pero ya pronto será Dream. Sí, gracias a ustedes. Está más o menos, se ve mejor la cosa ahora. ¿Su nombre es? Raudis. ¿Tú, Concha, en esta parte? Ajá. ¡Habla abajo! ¡Ahora! ¡Feliz! 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 Gracias.